Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Llamáis a vuestra patria! A la gente, también a alguna gente nueva. Bueno, como sabéis, somos un medio especializado en el análisis de los discursos de odio y de extrema derecha. Pero bueno, en este tiempo de elecciones, la verdad es que hay mucho que hablar porque tenemos a las fuerzas reaccionarias especialmente activas. El programa de hoy va a consistir en tres secciones. La primera, el foco, donde vamos a hablar un poco de esta pugna electoral, exactamente poniendo el foco en la comunidad valenciana y en la que os hemos traído un invitado muy especial que os vamos a presentar a continuación. En la siguiente, Actualidad Ultra, vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con el avance de la extrema derecha, tanto a nivel nacional como internacional. En especial poniendo un poco el foco en España, ya que lo relacionado con Vox, pues bueno, digamos que ha estado calentito esta semana. Y luego la última, Desmontando Ultra Derecha, donde vamos a traer unos vídeos, un discurso, unos tweets, algo que demuestre cómo funciona este discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo. Bueno, esta sección es de Adrián, que no sé qué nos habrá traído hoy. Pues una bazofía, como siempre, y además va a ser un poquito aburrida. Pero eso es bueno, porque si la extrema derecha es aburrida, quiere decir que no conseguirá muchos más votos. Pero me ha parecido interesante, he escogido una presentación que yo creo que os va a gustar bastante y quizás no es tan divertida ni es tan motivada como otras veces, pero bueno, también es bueno analizarlo y ver por dónde van los tiros en esta recta, voy a decir final, pero no, aún queda mucho, de las elecciones autonómicas y municipales aquí en esta Español. Efectivamente. Y bueno, una vez has dicho eso, ¿no, Adrián? Yo creo que podemos ya empezar con el foco, porque la verdad es que hemos traído a un invitado, que la verdad es que está, pues bueno, en plena pugna electoral. La verdad es que con un tiempo muy justo y nos ha hecho el gran favor de acompañarnos en el programa de hoy. Hablamos de el que es vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, buenas noches. Buenas noches, un placer, la verdad, estar aquí con vosotros. Nada, Héctor, la verdad es que el placer es nuestro y nada, te damos las gracias por hacernos un hueco en estas semanas de elecciones que deben haber sido y deben estar siendo una auténtica locura, ¿verdad? Sí, sí, la campaña y la precampaña son muy exigentes, son muchas horas prácticamente desde que te levantas hasta que te acuestas y en ese sentido pues siempre anda uno cansado, ¿no? Pero tengo que deciros que también es un momento pues donde estás más cerca de la gente, donde el contacto con los compañeros te lleva un poco en volandas y esa también es una parte muy bonita de la política. Así que, bueno, vale la pena vivirla y disfrutarla. Efectivamente. La verdad es que es eso, como has comentado un poco, ¿no? Bueno, ya estamos en estas primeras semanas de la campaña electoral que va a durar, pues bueno, hasta el 28. A mí, pues me gustaría, para que quizás la gente que no sabe quién eres o tal, que pueda haber personas que no tengan noción, ¿no? Que les contasen un poco, pues bueno, quién eres y cuál ha sido tu labor hasta ahora, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, soy ahora mismo el vicepresidente del Gobierno valenciano y titular de la Consellería de Vivienda desde hace dos años. Hace ahora mismo cuatro años que decidí incorporarme a la política activa como diputado entonces en el Congreso, en aquellas elecciones generales y desde entonces la verdad es que pues he tenido una trayectoria intensa. O sea, fui director general de la inspección de trabajo en el Ministerio, en el Gobierno de España y hace aproximadamente un par de años me incorporé al Gobierno valenciano donde desarrollo esa materia competencial que es precisamente la vivienda. La verdad es que en tu caso, Héctor, y más que poniéndonos no, hablando de campaña, porque yo creo que la verdad es que tu parcela de gobierno afecta directamente a la vida de las personas de manera muy directa, ¿no? Es decir, a veces tenemos áreas de gobierno que, bueno, pueden quedar un poco más a lo mejor idealistas o mejor dicho, que parece que no afectan tanto, ¿no? A lo mejor incluso tienen que ver con cosas internas. En cambio, la vivienda es uno de los grandes problemas del país ahora mismo y también la Generalitat Valenciana, ¿no? Y la verdad es que sobre este tema habéis peleado mucho, ¿no? Para intentar ampliar un poco este derecho. Yo creo que en Valencia se han hecho cosas muy especiales, ¿no? Cosas pioneras en este tema. Y creo que valdría un poco el tema comentar, ¿no? ¿Qué se ha hecho aquí desde la Generalitat para ampliar estos derechos? Es verdad. Creo que hoy las políticas de vivienda, y lo digo con modestia, pero también con orgullo, las políticas de vivienda de la Generalitat son una referencia para el conjunto del Estado. Yo lo resumiría con una idea. Hemos empezado a construir un sistema público de vivienda en nuestra tierra y lo hemos hecho con diferentes medidas, con diferentes piezas que van configurando el puzzle. La primera, la más importante, yo creo, en cualquier política de vivienda que merezca tal nombre es siempre ampliar el parque público, nutrir un parque público que permita garantizar el acceso a la vivienda a los sectores que lo necesitan o que no pueden proveerse de una en el mercado ordinario. Yo quiero destacar en ese sentido que hemos adquirido más de 1.300 viviendas en esta legislatura. Después de décadas, esto es importante tenerlo en cuenta, de décadas en las que no se había adquirido una sola vivienda pública a las que ahora habrá que sumar las viviendas de la Sareb, las prácticamente 600 que estamos negociando, transferir al parque público de la comunidad autónoma. Es decir, hablamos de aproximadamente 2.000 viviendas y eso constituye un incremento de casi el 10% del parque público en una sola legislatura. Hablamos de un salto histórico que yo creo que revela por sí solo el esfuerzo que se está haciendo desde la Generalitat. Pero hemos hecho más cosas. Hemos hecho en marcha el plan de rehabilitación de barrios vulnerables más importante de la historia, con una dotación de 140 millones de euros. Lo comentábamos esta tarde en una actividad de campaña. Seguramente una de las cosas más bonitas que me llevaré de la política ha sido precisamente visitar estos barrios vulnerables que tienen ya proyectos en ejecución de regeneración integral donde se van a mejorar las condiciones de vida de la gente más humilde. Visitar esos barrios me ha supuesto poder encontrarme con personas que llevan la impronta de su origen humilde, pues muchas veces en la dentadura o en la ropa o en sus rostros y ver su agradecimiento, también a veces su incredulidad. Porque era, y te lo dicen, la primera vez que nadie se acordaba de esos barrios durante años. Yo creo que hemos hecho algunas cosas bien. Hemos regulado el acoso inmobiliario para tratar de combatir este tipo de hostigamiento que se produce muchas veces por parte de los fondos buitres, de los fondos de inversión contra los inquilinos con la finalidad de que abandonen sus viviendas para especular con ellos. Es verdad que hemos adoptado un abanico de medidas muy amplio que nos ha supuesto una confrontación con algunos sectores privados, como es el caso de los fondos de inversión de los que estamos hablando, no digamos ya con la derecha, que se ha dedicado sistemáticamente a tratar de embarrar y de denigrar las políticas que estábamos llevando a cabo. Este es un ámbito en el que las necesidades son dramáticas, tú mismo lo decías en tu pregunta, son perentorias, afecta directamente a la vida de la gente. Seguramente por mucho que hagamos siempre va a ser poco, pero bueno, algunas cosas creo que sí las estamos haciendo bien. Pues bueno, como has comentado, sobre estos temas, estaba mirando unos datos que tengo por aquí, es el tema de la vivienda pública en España, que es una puñetera vergüenza, en mi opinión. Es decir, estamos hablando de que el parque de vivienda pública, si no estoy equivocado, es aproximadamente del 2,5%, mientras que la media de la Unión Europea es el 9,3%. Es decir, yo doy por hecho que esto no es una situación que viene sobrevenida, que es un hecho casual, sino que aquí hay toda una idea política de cómo tiene que ser la vivienda en este país. Y claro, tú estás gobernando con una de las principales fuerzas históricas del poder en España. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación con fuerzas, bueno, cómo ha sido esa relación con estas fuerzas sobre este tema? Y si de verdad ha habido un intento de limitar estas políticas desde incluso ya no fuerzas enemigas, sino fuerzas aliadas. Bueno, la dialéctica dentro del Consejo y de la Generalitat, particularmente con el Partido Socialista, yo creo que es muy evidente y se parece bastante a la que se vive en el Gobierno de España. Yo la he vivido también en Madrid, en el Gobierno de España, como director de la inspección. Cuando se plantea cualquier medida, cuando se plantea cualquier avance que confronta con las estructuras económicas, que pone en cuestión intereses de estos sectores poderosos que operan como lobbies frente al Gobierno, siempre chocamos con la resistencia del Partido Socialista. Yo creo que en el Gobierno de España lo hemos visto muy claramente en el caso de la Ley de Vivienda, que el Partido Socialista ha mantenido bloqueada durante casi dos años por la creación de los lobbies y en particular del que dirige Joan Clos, el exministro de Industria del Partido Socialista y exalcalde de Barcelona, que es el presidente de la patronal de casas por pisos. Pero eso mismo ha pasado en el Gobierno valenciano en muy diferentes ámbitos. Lo hemos vivido cuando discutimos la reforma fiscal, lo hemos vivido con ocasión de las renovables, cuyo despliegue irracional puede acabar suponiendo una nueva destrucción de nuestro territorio. Lo hemos vivido con la tasa turística y lo hemos vivido también en materia de vivienda. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace apenas un mes y medio o dos meses aprobamos el último decreto ley del Consejo para combatir el acoso inmobiliario, donde nosotros planteábamos la necesidad de incorporar obligaciones adicionales de los grandes propietarios de vivienda, de los grandes tenedores, para movilizar viviendas vacías y obligarlos a ofrecer contratos de alquiler en determinadas circunstancias de emergencia habitacional. Bueno, pues no hubo manera. Mantuvimos un debate tenso hasta prácticamente el inicio de la reunión del Consejo que tenía que aprobar el decreto ley y nos encontramos con la negativa rotunda del Partido Socialista a incorporar estas obligaciones. Yo creo que esto ha sido una constante, yo la he vivido dentro del Gobierno y demuestra las limitaciones que supone la actual correlación de fuerzas y por eso la importancia de una nueva correlación de fuerzas favorable a la alternativa al Partido Socialista. Efectivamente, ¿no? Sobre este tema, ¿no? El tema de correlación de fuerzas, convivencia política, ¿no? Digamos que habéis hecho también algo bastante reseñable, de hecho es un gobierno que se ha puesto de ejemplo, ¿no? Que es el Gobierno del Botanic, porque conviven con él tres fuerzas que además tienen, pues bueno, un poder relativo, ¿no? Entonces, esta convivencia, más allá de lo que ya sabemos, ¿no? Más allá de lo que nos has dicho un poco del Partido Socialista, ¿cómo ha sido? Es decir, ¿es una experiencia que sería interesante importar a otras regiones? ¿Es una experiencia que sería interesante, pero a lo mejor ha sido desagradable y llena de golpes, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, que has estado dentro y vamos, eres un actor de todo esto? Yo la verdad que me he sentido muy cómodo dentro del Gobierno. El primer día que llegué a Valencia, cuando fui nombrado vicepresidente, dije que venía a reforzar la unidad del Gobierno y a actuar con lealtad hacia mis socios y lo he aplicado al pie de la letra. Creo que es un Gobierno que ha funcionado bien en la medida en que los socios de Gobierno son precisamente esos, socios que tienen algunos puntos en común y que tienen diferencias indiscutibles entre ellos, que resolvemos dialogando. Y cuando no podemos resolverlas, pues seguimos dialogando, porque eso es lo que nos permite ir construyendo síntesis políticas para hacer avanzar la acción del Gobierno. Yo, en ese sentido, estoy bastante satisfecho de cómo ha funcionado el Gobierno, lo que no es obstáculo para constatar las dificultades y las limitaciones que supone, evidentemente, una correlación de fuerzas, donde a veces los avances llegan tarde, otras veces llegan desvirtuados, a veces incluso no llegan. Y eso tiene que ver con un partido socialista que actúa como muro de contención de todas las medidas que suponen enfrentamiento con intereses poderosos, con estructuras de poder que se resisten, evidentemente, a esos avances. Claro, claro. Sobre este tema, yo creo que tu campaña, bueno, ha sido, entre comillas, esta campaña no, sino un poco tu actuación. Para mucha gente ha sido polémica, para muchos medios de comunicación ha sido polémica, porque desde Podemos, y particularmente desde Podem Valencia, no se ha dudado a la hora de señalar a los poderosos. Además, poniendo nombres y apellidos, hablando de Juan Roch, hablando de multimillonarios, que tienen, por supuesto, una muy buena prensa, y que además, en el imaginario popular, siempre se intenta vender como héroes, como grandes empresarios, creados de cero. Sobre este tema, imagino que habréis recibido una multitud de críticas e incluso presiones internas desde el poder, de, oye, a lo mejor podríais ir callándoos un rato, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Porque la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no?, de ver cómo funcionan los entresijos del poder desde bambalinas. La verdad que ha sido tremendo, ¿no?, porque lo último que yo imaginaba cuando criticamos los abusos en el precio de los alimentos que se estaban produciendo es que íbamos a vivir una reacción tan feroz. Es verdad, desde luego, en los medios de comunicación ha sido tremendo el servilismo que se ha puesto de manifiesto hacia el poder económico, ¿no?, y hacia estas grandes superficies que controlan el mercado. Lo hemos visto también en la clase política. Fíjate que Chimo Puch, el candidato del Partido Socialista, llegó a decretar un día de la empresa, que me parece algo increíble, una especie de desagravio, que yo le dije medio en broma, medio en serio, oye, Chimo, ¿esto cómo va? Tenemos que ir a una manifestación o algo, no sé. Porque, claro, me parecía tremendo que estuviéramos en ese punto. No vaya a ser que se enfade Juan Roch, el candidato del Partido Popular, hablando de los héroes de la economía, a los que poco menos que tenemos que pedirles perdón cada día cuando nos levantamos por la mañana por estar vivos, ¿no? El candidato de compromiso pidiendo, por favor, que no los insultáramos, que dejáramos de criticar a Juan Roch. Bueno, yo creo que esto lo único que ha puesto de manifiesto es el enorme poder que tiene Juan Roch en la comunidad valenciana. Señalar, yo creo que más bien lo que hemos hecho es un diagnóstico, verás. Cuando nosotros denunciamos estos abusos, efectivamente se puso el grito en el cielo, pero yo creo que hoy ya nadie duda de que efectivamente detrás del incremento del precio de los alimentos están los beneficios de las grandes empresas, como entre otras Mercadona. Mira, hace tres o cuatro días leía una denuncia que ha interpuesto la Unión de Ganaderos y Agricultores en la que aportan pruebas de que Mercadona, Lidl y Bonpreu han actuado como un cártel para aumentar el precio de la leche. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de personas que no pueden ya llenar la nevera, comprar carne, comprar frutas o comprar leche, pero no solo eso, estamos hablando de familias en la comunidad valenciana que están cambiando sus hábitos alimenticios porque ya no pueden comprar los productos que compraban y ahora se ven obligadas a comprar comida basura para consumirla. Yo creo que son temas demasiado serios para tomárselos a broma y bueno, yo creo que lo importante es que conseguimos que se abriera el debate y que hoy se estén planteando alternativas y soluciones encima de la mesa. Quizás sería buena idea, no sé, decretar el día del robo de la plusvalía, el día del explotador, el día de la alianza entre empresarios para subir el precio de los productos básicos. Es que claro, aquí el libre mercado está para lo que nos gusta y para lo que no es espléndido, ¿no? La verdad es que es increíble y además ni que fuera nuevo, ya lo vimos con el precio de las mascarillas, con los productos sanitarios, en fin, quiero decir que estén aquí llamándonos o llamándoos en este caso porque bueno, me incluyo porque estoy a favor de todo lo que sea regular la economía para beneficiar a la gente, sobre todo a la gente más humilde, pero vamos, poco menos que te llaman bolivariano o comunista por fijar un precio de un producto básico. Es que es increíble, es que es increíble. Yo no sé si es bueno o no señalar a los poderosos, pero cuando se quejan tanto, por algo será. Hombre, sobre todo porque yo creo que lo que se hace es emerger el problema y los responsables, ¿no? Porque detrás de esos abusos que se están produciendo, detrás de esos beneficios multimillonarios, hay personas, hay personas que están actuando de una forma despiadada para seguir amasando sus fortunas y yo creo que decirlo es bueno y es necesario. Lo que ocurre es que hay que tener valentía para hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también lo que marca a la fuerza política a la que yo represento, ¿no? A Podemos, que es la que ha tenido ese coraje, ¿no? Para decir la verdad, aunque a veces paguemos un precio muy elevado, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y ahora que estamos aquí en privado, ¿no? Que no nos ve nadie, te iba a decir, Héctor, el tema de que es algo que pasa mucho, ¿no? El tema del discurso de estos empresarios, incluso que la gente corriente sale a defendértelos, ¿no? De, bueno, además gente que puede ser muy humilde y vivir muy precaria, ¿no? Aquí también entraríamos un poco en el tema de los medios de comunicación. A ti te han llegado a comentar gente humilde, ¿no? Gente que sobrevive el tema de, pues, Juan Rocha, Amancio Ortega, ¿no? Porque a mí me lo han defendido gente que dice, bueno, no me lo puedo creer que estés aquí defendiendo al multimillonario, ¿no? ¿Quién te ha sembrado esta idea en la cabeza? No sé si a ti te ha pasado. Mira, yo, fíjate, a propósito de esta polémica, lo que yo he percibido, o mi familia, ¿no?, en la calle, cuando se han suscitado conversaciones sobre el tema, ha sido una conciencia clara de la gente de los abusos que se están produciendo. Y no ha sido precisamente para verter opiniones favorables a la figura de Juan Rocha. Yo, sobre todo, lo que más me ha sorprendido ha sido y eso sí que lo he percibido cada día en conversaciones que yo he mantenido. Lo que me ha sorprendido ha sido el servilismo de los periodistas, ¿no? El servilismo de los medios de comunicación. Oye, no os metáis con Juan Rocha que os va a destruir. Y de algunos políticos, no vamos a entrar tampoco en intimidades, pero que han venido básicamente a pedirme, por favor, que dejáramos estar a Juan Rocha porque podía tumbar al gobierno, ¿no? A mí me parece que esto, sí, sí, os lo estoy contando. Ah, pues por eso mismo le señalo, porque puede tumbar al gobierno. Claro, es lo que yo he vivido estas semanas, estos meses, efectivamente, sí. Eso ha ocurrido y yo vuelvo a insistir, creo que lo que revela es el enorme poder de Juan Rocha. Es un poco como decíamos el otro día, la valencia de Blasco Ibáñez, ¿no? El miedo al cacique, el temor de las vidas que están dominadas por esa sombra que se cierne sobre todo, ¿no? En aquellas novelas de la barraja o de cañas y barro, bueno, pues eso es lo que hemos visto estas semanas emerger con Juan Rocha. Yo creo, sin embargo, por la pregunta que me hacías, ¿no? Yo lo que he percibido en la calle no es eso. Es una conciencia clara de que se están pasando tres pueblos, de que hay gente que está empezando a vivir una situación muy complicada, que no hay derecho y que, desde luego, los poderes públicos tienen que intervenir, limitando el precio de los alimentos, creando supermercados públicos, en definitiva, poniendo soluciones para darle respuesta a las necesidades de la gente. Claro, y sobre esto has tocado varios temas interesantes, la verdad, Héctor, por cierto, a la gente os recuerdo que tenemos aquí un vicepresidente del gobierno, que no todos los días tenemos el plazo de tenerlo, por si tenéis preguntas, este es el momento. Bueno, nada, sobre esto, has tocado temas, ¿no?, los supermercados públicos y todas estas cosas que al poder no le gustan nada, ¿no?, porque recordemos que el poder no es gobernar, ¿no?, sino que es todo esto, pues bueno, una estructura y una superestructura, ¿no?, que esto ya está más que hablado, donde el poder, pues bueno, sigue viendo a las fuerzas de izquierda alternativa y en especial a Podemos como un elemento ajeno, ¿no?, y que tiene que destruir. Y sobre esto es el tema de cómo utiliza una de sus principales correas de transmisión, que son los medios de comunicación, ¿no? Es decir, estamos viendo cuál es el trato de ciertos medios de comunicación a la izquierda y en tu caso concretamente a Podemos, ¿no?, o una situación directamente de o hablar mal o de exilio, e incluso de trucos sucios, ¿no?, que ahora podemos hablar un poco de eso. Querría, antes de entrar en el tema, pues bueno, ver tu opinión personal, ¿no?, cómo lo has sentido y tal. Por ejemplo, aquí tuvimos a Roberto Sotomayor hace unas semanas, candidato a la Alcaldía de Madrid, que nos decía que, vamos, que ningún medio relevante ni siquiera lo llamaba, sabiendo que una gran mayoría de encuestas le daba representación en el ayuntamiento, mientras que candidatos mucho más pequeños no paraban de salir día sí día también en la portada de El País, El Mundo, entrevistas, ¿no? Un caso era, por ejemplo, el de Recupera Madrid, que no tiene representación en ninguna encuesta y que estaba por ahí, hizo una entrevista hasta con Cebrián, ¿no?, que salían hablando, tomándose una copa tranquilamente. Entonces, pues bueno, para que nos des un poco tu visión. Bueno, yo creo que es importante detenerse un momento en lo que ha pasado en las últimas semanas y sobre todo en lo que va a pasar en los próximos diez días. Esto es muy importante difundirlo y que la gente lo sepa. En América Latina, en la teoría de la comunicación, utilizan una palabra que yo quiero traer aquí a colación. Es un psicosocial. Yo creo que lo que estamos viviendo en España y particularmente en la comunidad valenciana en las últimas semanas es un psicosocial. Es decir, una operación consciente a través de los medios de comunicación para construir una realidad artificial y condicionar de este modo el comportamiento electoral. Yo creo que se está produciendo esta operación, vuelvo a repetirlo, consciente para crear una realidad que condiciona el comportamiento electoral por todos los medios a su alcance. A través de tertulias, a través de artículos de opinión, portadas, titulares, encuestas, muy importante tenerlo en cuenta para lo que ha pasado y lo que está por venir en los próximos diez días. ¿Y en qué consiste esa realidad que se está intentando construir? Básicamente en que nuestros militantes, nuestros simpatizantes y una parte de nuestros votantes interiorice que votar a Podemos no sirve de nada. Que rebelarse ya no tiene sentido. Que las cosas no pueden cambiar y que lo que hemos vivido estos años es un paréntesis en nuestras vidas porque lo que toca ahora es volver al bipartidismo. Este es el mensaje que se está intentando instalar porque la batalla se libra aquí. Se libra en la cabeza de la gente humilde para que baje los brazos, para que se rinda y para que no haga campaña. Eso es un psicosocial y yo creo que es muy importante entenderlo porque tengo la impresión de que no les está saliendo bien y que en los próximos diez días vienen con todo. Con todo. Y hay que estar preparados para estar fuertes y aguantar el tirón porque va a ser duro, va a ser intenso y por eso es fundamental entender bien lo que está pasando que es un intento de condicionar en el comportamiento electoral para que los nuestros bajen los brazos. Claro, porque además ha sido muy llamativo, ¿no, Héctor? Las encuestas que básicamente daban por muerto Podemos, ¿no? En plan de, pues bueno, Podemos no va a entrar en ninguna comunidad autónoma, ¿no? Y además en la nación a lo mejor va a sacar, qué sé, diez diputados o ni grupo propio, ¿no? Y conforme se acerca la cita electoral te dicen Uy, no, la izquierda está subiendo. Y tú dices No, no. Yo no sé si conoces que por supuesto entiendo que sí la encuesta Dóraga 3 que es muy conocida por acertar, ¿vale? De Michavila y es que siempre utiliza el mismo procedimiento. Es decir, a seis meses o un año de las elecciones la derecha arrasa. La derecha, bueno, se lo va a ganar en todas partes. Cuando quedan tres o cuatro meses sigue ganando, ¿eh? sigue ganando por bastante. Cuando llegan dos se estrella su ventaja. Al mes, oye, que la izquierda ha subido. Llega a los tres días y Narciso, bueno, pues esto va a cambiar, ¿eh? Me temo que la izquierda va a subir y tal y llega al último día y lo clava, ¿no? Con un resultado que no tenía nada que ver con lo que decía hace tres meses. Esto es algo que hace Gartres todo el rato. Encima, claro, tiene la referencia de Gartres la encuestadora que siempre acierta y desclaró. Siempre hacierto la semana de antes. Los que te tiras tres meses antes o cuatro mintiendo, extendiendo este relato, ¿no? Entonces, ahora, el otro día Narciso Michavila dijo, ojo, que a Podemos le puede ir muy bien en estas elecciones, ¿vale? Y digo, hombre, a mí es que cuando decíais lo de Podemos va a desaparecer, yo digo, no sé exactamente qué encuestas o qué datos están manejando esta gente porque hay varias comunidades que podemos va a ser una fuerza decisiva, ¿no? Quizás incluso la comunidad valenciana. Entonces, esto es demencial, ¿no? Porque las encuestadoras lo hacen, los medios de comunicación, entonces, esa situación que debe ser asfixiante, ¿no? Como nos decía un poco Roberto, yo lo sé, en el caso de tuyo, que estás en un cargo de vicepresidente, que siempre hay como, bueno, hay como más poder real y puede haber más respeto, pero entiendo que tampoco ha sido fácil, ¿no? Que tampoco es que se da mucho tiempo. Lo del respeto no estaba de acuerdo. No se ha tan apuntado, ¿eh? Eso del respeto aquí está siendo una operación muy bestia. Llevan meses con ella y en las últimas semanas se está intensificando y eso evidentemente lo notas en la moral de la gente, en la moral del equipo. Uno mismo cuando se levanta por las mañanas casi tiene miedo de encender el ordenador y mirar la prensa porque no sabes por dónde te va a caer por dónde te va a caer la hostia, ¿no? El invento, ¿no? Es que me estoy acordando de Alberto Garzón cuando se despertó el 1 de enero del año 2020, creo, que hay un artículo del país que decía Alberto Garzón decide la disolución del Partido Comunista y Alberto Garzón en plan de ¿qué? Un montón de interrogantes en Twitter ¿qué has dicho? Sí, sí. Sí, entonces bueno, pues efectivamente se nota la presión pero también tengo que deciros que en los últimos días ha cambiado el viento, yo creo que la gente va viendo que esa realidad era artificial, van apareciendo datos, nosotros tenemos también evidentemente datos propios y estamos difundiéndolos, además los hemos hecho públicos y sí que es verdad que desde hace pues alguna semana se nota que ha cambiado el viento y sobre todo ¿sabes en qué se nota mucho? ¿en qué? En la inquina y la rabia que van creciendo. Yo lo noto mucho en las entrevistas porque ahora en campaña pues te hacen muchas, te hacen varias cambias y entonces notas evidentemente bueno, pues muchas veces la rabia que hay de que no les está saliendo bien esta operación. bueno, pues yo sé que el hecho de que personas como yo seamos pues en este caso vicepresidente del gobierno pues hay algunos medios y algunas grandes empresas a las que no les gusta un pelo pero se van a tener que aguantar me temo. Efectivamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que te hemos traído también aquí Héctor porque Valencia ¿no? La comunidad valenciana en el país valenciana va a ser una plaza bastante importante ¿no? Hay muchos encuestadores muchos analistas políticos ¿no? De cierto prestigio que hablan de sin el país valenciana no puedes ganar el estado es decir si tienes en contra Madrid Andalucía y ahora pierdes Valencia ¿no? Es decir hay una mayoría clara de derechas las cuentas no van a salir ¿no? Entonces de hecho muchos ya dicen de oye el país valenciana va a ser la plaza decisiva ¿no? Va a ser el sitio donde se va a decidir si en las generales hay partido que yo particularmente opino que sí ¿no? O esto aquí se acaba ¿no? Claro es quizás demasiado determinante decir una cosa u otra pero es verdad que tiene un sentido en el tema del voto el peso electoral y tal y que yo creo que los tiros pues bueno pueden ir un poco por ahí ¿no? Entonces ¿tú qué opinas? ¿vale? Y sobre todo ¿qué crees que va a pasar? Bueno yo creo que efectivamente se tiene la sensación y aquí en el territorio se percibe muy claramente de que las elecciones valencianas van a marcar el ciclo electoral y en ese sentido una victoria del gobierno una continuidad del gobierno progresista seguramente abriría la puerta y empujaría muy fuerte para que de alguna manera el gobierno de España tuviera también expectativas serias de continuidad y al revés también una victoria de la derecha aquí pues probablemente podría en marcha un proceso de cambio difícilmente reversible en el conjunto del Estado ¿yo qué creo que va a pasar? Pues francamente creo que el gobierno va a ganar las elecciones y que eso cada día se va clarificando más a medida que avanza la campaña electoral la derecha no tiene proyecto no tiene liderazgo yo creo que empieza a desesperarse y creo que a medida que se desespere va a ser todavía peor porque pueden cometer errores serios y acabar teniendo un resultado francamente malo esta es la sensación que yo tengo y lo que yo creo que pasaría si votáramos mañana pero también tengo que deciros que quedan diez días y que en diez días pueden pasar muchas cosas nosotros estamos confiados en nuestras expectativas vemos mucha movilización en nuestra base electoral tenemos datos que lo confirman está viniendo muchísima gente a los actos y se percibe una ilusión que yo no notaba desde hacía mucho tiempo ha habido algo ahí que ha hecho que la gente se active que el rescoldo que teníamos de rebeldía se encienda y me parece que en esta campaña bueno pues puede haber sorpresas serias ¿no? porque nuestra base social y electoral está esperanzada y activada justamente eso que dices tú más o menos me cuadra sin manejar ningunos datos del tema porque yo sí que visualizo pues bueno bastantes foros de extrema derecha y tal y ellos pues bueno nosotros hay que estás ahí y están pues bueno hablando de sus cosas y justamente hace poco lo hablaban el tema de que estaban teniendo tener un poco de miedo porque veían a la derecha muy tranquila o mejor dicho que no iba más allá y a la izquierda muy movilizada ¿no? decían de ostras en unos meses aquí parece que se ha movido la cosa ¿no? y yo también empiezo creo que a percibirlo el tema de esa movilización ¿no? esa ilusión saber que nos jugamos porque lo que nos jugamos Héctor no es poco es decir con la derecha nunca te juegas poco ¿no? tampoco es una cuestión de no la derecha moderada tal que bueno puede tener muy buenas formas pero sabes que va a privatizar bueno hasta el agua si pudiera pero aquí tenemos un cambio ¿no? al menos paradigmático en la historia de España que es el tema de la entrada de Vox ¿no? esto ya no es la privatización que es algo vital ¿no? es decir que no es un tema secundario sino es que además te van a privatizar y van a intentar eliminar desde el poder cualquier disidencia cualquier lengua propia todo básicamente lo que les moleste y que no entre en su España de buenos y malos ¿no? entonces yo creo que esto es muy importante y que puede darnos mucho miedo ¿no? sin ninguna duda yo creo que efectivamente es mucho lo que hay en juego lo que pasa es que creo que esa operación de la que hablábamos les está saliendo mal ya les ha pasado otras veces ¿eh? acordaros que en el ciclo electoral anterior entre 2015 y 2019 tuvimos que repetir las elecciones cuatro veces y la campaña fue tremenda ¿no? por cierto una repetición electoral que es un hecho que yo sepa inédito en la historia de la democracia liberal en el mundo mira que hay países en el mundo y mira que hay democracias oye yo no conozco un solo caso donde habiendo una mayoría parlamentaria que hace posible la constitución del gobierno se repitan las elecciones aquí las repetimos cuatro veces y yo creo que ya deberían de haber aprendido que nuestra base electoral es cabezona y le encanta votar mal y cuando le dices que ha votado mal y que hay que repetir elecciones pues sigue votando mal que en el fondo es lo que les decían ¿no? y es lo que les están volviendo a decir en este psicosocial que le están haciendo a nuestra gente para ver si consiguen que baje los brazos y no se dan cuenta que nosotros nuestra base social no se caracteriza por obedecer a los que mandan sino más bien por lo contrario que somos los únicos que le ofrecen a la juventud lo que yo creo que la juventud necesita además de empleo y además de condiciones dignas la juventud necesita ideales para poder forjarse un porvenir para abrirse camino en la vida y creo que nuestra fuerza política representa precisamente eso y como les está saliendo mal pues la operación se intensifica y quiero advertir aquí que los próximos días van a ser tremendos si no te refieres a pues bueno una campaña de bulos fake news falsas polémicas ¿no? a mí volviendo un poco aunque otra vez a Garzón aunque bueno a Podemos le han pasado yo recuerdo las palabras de Irene Montero con la pedofilia que de hecho a Bascal en su discurso se lo nombra cada vez que puede de no ya sabemos que quieren hacer con la pedofilia los progres a los niños y tú hostias como que queremos hacer como que que quieren hacer es que decir de si ya hasta lo denunciaste al tribunal constitucional no al tribunal supremo te dijo esto es una tontería dejar de judicializar los temas legales ¿no? entonces con la iglesia católica no se pone tan exquisito ¿verdad? pero con los progres con ese hombre de paja que se han fabricado que es la etiqueta de progre con eso sí eso vamos hay una relación inequívoca entre los progres y la pedofilia pero con la iglesia católica no hay absolutamente ningún problema de hombre a ver no sé yo creo yo creo que aquí estás apuntando en la dirección equivocada aunque bueno para él evidentemente apunta en la dirección que le interesa que en este caso la verdad que la llegada de la extrema derecha y sobre todo lo que trae consigo ¿no? que es el odio que al final es lo que queremos combatir y como han roto y han embarrado por completo el discurso político hasta convertirlo en una asquerosidad de la que nadie se quiere ver involucrado y eso ha convertido todavía mucho más estresante creo yo cualquier tipo de cualquier tipo de campaña si en las campañas electorales siempre ha sido estresantes y siempre ha habido juego sucio pero esto es otra liga o sea esto es otra liga yo nunca me hubiera imaginado yo que sé a Cams ha hecho muchas barbaridades pero nunca me hubiera imaginado acusar de pedófilo a su rival político o sea es que es pero fijaros si me permitís fijaros una cosa porque es muy interesante lo que estáis diciendo ¿no? es decir vuelvo a las repeticiones electorales ¿no? es decir entre 2015 y 2019 aquí hubo una mayoría parlamentaria clara para constituir un gobierno y no consintieron que se constituyera hasta prácticamente el año 2020 y lo que pasó en ese interín fue precisamente que esa fuerza política Vox que era prácticamente extraparlamentaria acabó con 60 diputados es decir el precio que pagamos por el secuestro de la democracia fue precisamente el ascenso de la extrema derecha aquí se secuestró la voluntad popular aquí hubo operando en el país una trama de periodistas corruptos de policías mercenarios y de políticos sin escrúpulos que conspiraron para criminalizar a una fuerza política para estigmatizar a los dirigentes de Podemos pero también para sembrar el odio en la sociedad es decir aquí había un país que quería cambiar había una generación de jóvenes que quería democratizar la política que quería acabar con la corrupción que quería hacer las cosas de otra forma distinta como se habían venido haciendo históricamente les dijeron que montaran un partido y cuando lo hicieron se desplegó un ataque feroz y yo creo que buena parte del ascenso de la extrema derecha tiene que ver también con la frustración de un país que quería cambiar y no se lo consintieron creo que este dato es importante porque ahora que se abre un nuevo ciclo electoral es importante que la gente entienda cómo la engañaron cómo operaron para intervenir en el resultado electoral en ese periodo de aquellos años bárbaros que yo tuve ocasión de vivir en la etapa final en el Congreso y fue francamente tremenda claro a mí lo que has dicho has dicho varios temas interesantes a mí hay una cosa de la que más me preocupa de lo que has dicho que es que con ese ciclo ilusionante que desbordaba que incluso llegó a hacer el gobierno más progresista vamos desde la historia de la democracia moderna siempre se tuvo a los medios de comunicación en contra inventando destruyendo y aún a día de hoy se está así yo creo sinceramente que la izquierda tiene un gran problema con los medios de comunicación es decir no tienes medios de comunicación afines porque los medios son del poder son del capital y lo que van a hacer es darte caña y en algún momento pueden estar de tu lado si tienen alguien que ya no vale no es decir pues este partido está amortizado pues te puedo dar algo de pábulo o te doy pábulo para tus peleas internas pero van a ir a por ti yo creo que ahora mismo el espacio progresista se está reconfigurando en este aspecto e intenta ver que bueno la batalla como ya decía Gramsci no siempre estuvo ahí en la cultura es algo que la extrema derecha está obsesionada y yo creo que nos adelantó y claro en esta reflexión tú dirías que la izquierda está haciendo lo suficiente porque yo opino que casi parece que se nos da a día de hoy mejor la entrada en la democracia liberal ¿no? y la entrada en los parlamentos y los gobiernos que el tema de la comunicación que vamos aún como vamos también posiblemente hay razones económicas ¿no? es decir en lo visual cuesta mucho dinero pero mi sensación es que se le da un papel aún mucho más secundario del que de verdad tiene no sé tú cómo lo ves bueno yo creo que efectivamente ha costado mucho entender que los medios de comunicación son un actor político y de hecho son el actor político fundamental y en ese sentido creo que uno de los legados que dejará Pablo Iglesias es precisamente el habernos el habernos enseñado cómo funciona el sistema en el que los medios de comunicación tienen un papel absolutamente central ¿no? esta educación mediática por llamarlo así con la que hemos aprendido a interpretar las claves del funcionamiento de un sistema político donde los medios de comunicación son un actor fundamental y es verdad que ahí vamos con mucho retraso no es fácil nos enfrentamos a dificultades muy importantes vivimos en una sociedad donde se reconoce la libertad de prensa y la libertad de información pero si no tienes un millón de euros no pueden no pueden escucharte en el espacio público eso tiene que ver con un capitalismo que solo reconoce derechos efectivamente a quienes tienen el privilegio de poderlos ejercer por lo tanto es difícil yo creo que hay iniciativas muy interesantes en todos los ámbitos las redes sociales han democratizado en parte también el acceso al espacio público de voces que antes estaban completamente silenciadas pero son un actor político fundamental y evidentemente vamos con retraso vamos con tanto retraso que hay una parte importante de de eso que que sigue llamándose la izquierda que continúa pensando que es preferible hacer política sin confrontar con los medios de comunicación sin molestar a los grandes poderes mediáticos porque consideran que de esa manera pueden llegar más lejos sin darse cuenta de que en el fondo lo que acaban haciendo es bailarle el agua al poder de hecho hoy le han dado otra medalla a Ana Rosa Quintana es increíble estamos enfermos porque una medalla a su capacidad de engañar a la gente es que es que es increíble yo de verdad yo como como muchos trabajadores me tomo un café antes de entrar a trabajar y no hay bar que no esté o Susana Gris o Ana Rosa y es como pero ahí fijaros ahí hay una cosa que es muy importante y es que lo que también está empezando a pasar es una pérdida radical de credibilidad de los grandes medios de comunicación y eso tampoco podemos obviarlo hay un libro muy interesante de Ignacio Ramonet que ha salido hace poco un buen amigo que se titula La era del conspiracionismo donde la tesis central que defiende es precisamente esta y es que cuando los medios de comunicación tratan de imponer una verdad machacándole el cerebro a la gente la gente inmediatamente desconfía desconfía porque porque ha perdido la credibilidad la información que se transmite a través del establishment mediático lo digo simplemente como apunte el problema que yo veo ahí evidentemente eso nos puede beneficiar ya lo digo es el 15M pero claro hay un discurso político que maneja la extrema derecha en el que retuerce eso a su favor a su favor en este caso no te fíes de los medios porque son progres y tú es que claro pero porque es pero porque es el signo de los tiempos esa es una esa es una realidad del mundo que nos ha tocado vivir y efectivamente puede puede tener diferentes lecturas dependiendo de la perspectiva que se aplique os voy a poner un ejemplo ahora nosotros estamos proponiendo aquí una industria farmacéutica valenciana desde la conciencia de que un tema tan importante como la seguridad en el abastecimiento de medicamentos que empieza a haber problemas en las farmacias no puede dejarse en manos de las fuerzas ciegas del mercado bien pues yo creo que esto conecta con una sensibilidad social muy extendida que ve en la industria farmacéutica un elemento fundamental de explotación y de lucro despiadado aprovechándose de bueno pues de su posición en el mercado en una esfera tan crítica como es la de los medicamentos ahora bien ese descrédito que existe tiene también otras interpretaciones por parte de otros sectores sociales que pueden efectivamente acabar en negacionismos que no tienen nada que ver con con una crítica yo creo positiva y necesaria al papel de la industria farmacéutica donde quiero llegar es que lo que dices es cierto claro efectivamente la extrema derecha lo utiliza y es así porque forma porque es una característica central de la época en la que estamos viviendo si a mí te digo Héctor al título personal me preocupa el tema de que por nuestra propia idiosincrasia es decir por ser organizaciones o medios o asociaciones como nuestro caso que en general pues bueno sobreviven al día a día están bajo un constante fuego todo el rato sobre falsas polémicas disgregadas con una ausencia de medios económicos me preocupa siempre el tema de que estamos enfrentando siempre enemigos que tienen muchos recursos para gastarlo en think tanks en comunicación en pensar cómo ganar porque la extrema derecha ha hecho un gran trabajo de pensar cómo puede ganar el discurso es decir cómo puedo ganarte yo a ti ese discurso y darle la vuelta y además tengo muchos medios que pueden repetirlo en cambio veo que siempre vamos un poco al rebufo es decir por ejemplo está el tema de los pack checkers que ni mucho menos yo diría que son progresistas tienen otros intereses muchos de ellos y sirven a otros órdenes pero están ahí entonces a mí es eso me preocupa un poco que yo creo que hay que hacer hay que trabajar más en ese esfuerzo colectivo para responder a este problema porque no es inmediato pero está ahí estos datos que tenemos de jóvenes en especial de hombres jóvenes que votan cada día más a la extrema derecha eso todo es un trabajo que se ha hecho muy profundo de comunicación claro y esto habrá que pensar no pararse a pensar que no todo es elecciones ahora por supuesto todo son elecciones eso no duda nadie pero una vez pase este periodo electoral a pensar de bueno señores habrá que pensar en lo cultural no sé tú yo que pienso totalmente de acuerdo la extrema derecha ha invertido una fortuna en ideología y yo creo que nosotros deberíamos tomar buena nota de eso si es que además muy poca gente lo sabe evidentemente no todo el mundo puede estar pendiente de lo que sucede a nivel político y no todo el mundo tampoco tiene tiempo para hacerlo pero claro el análisis de oye que pasa no es ya no en España que pasa en todo el mundo en Europa en América que de repente la extrema derecha multiplica en apenas 10 años los resultados y lo que intentamos explicar desde el descubierto mucho que básicamente nos dedicamos a analizar esto es señores que la extrema derecha lleva desde los años 60 y 70 estudiando cómo regresar cómo volver por todo lo alto en qué contexto hacerlo qué discurso hacer qué fuerzas políticas apoyar y les ha ido saliendo bastante mal hasta hace bien poquito que cierto contexto y ciertos discursos han dado con la clave no quiere decir que nos vaya a cortar lo mismo pero bueno que ha habido mucho trabajo no ha sido no les ha salido gratis hay mucho trabajo y aún así no siempre suelen durar mucho en el gobierno Trump una legislatura Bolsonaro una legislatura es decir aunque intentan vender siempre que tienen la sartén por el mango y todos son victorias es mentira también tampoco les está saliendo tan bien y volvemos un poquito al psicosocial ese que tú decías y también un poco a esa campaña que se intenta construir de que la derecha o la extrema derecha va a arrasar y oye pese a todo y pese a la ilusión que han tenido que es muy peligrosa y como han condicionado el discurso ojo que se puede ganar se puede ganar y tenemos que aprender de algunas cosas en temas de comunicación pero ellos están donde están porque nos han copiado han copiado muchas cosas de nosotros hazte oír es un gran ejemplo de cómo utilizó las herramientas que se desarrollan durante 15 m a nivel digital para conseguir apoyo popular o sea que ojo que tan mal tan mal no lo habremos hecho yo un tema más interesante ahora que ya ya nos quedan pocos minutos para acabar está la gente embresada oyéndote Héctor quería decirte el tema no de a mí me hace mucha gracia el tema de bueno podemos podemos está muerto y además lo que están muertos son las alianzas de Podemos y no sé qué no sé cuántos y todo este este ruido mediático a mí me hace mucha gracia por el tema de que estas elecciones ha sido donde Podemos ha firmado más pactos con Izquierda Unida con Alianza Verde con otras fuerzas incluso entonces cómo se convive con este relato y cómo está siendo un poco también la convivencia con otras fuerzas me parece una cosa interesante y a poner en valor todo esto sin duda aquí en la comunidad valenciana yo puedo hablar de lo que conozco creo que alcanzamos un buen acuerdo que además tuvo yo creo que bastante repercusión en el ámbito nacional incluso porque era bastante esperado y al final lo conseguimos yo creo que sobre todo en esa negociación aplicamos un principio que es muy importante que es la discreción obviamente es una negociación compleja siempre lo son los procesos unitarios son difíciles pero aplicamos una máxima y es que en ningún caso podíamos hacerle daño al espacio político y en ese sentido yo creo que los resultados fueron buenos porque el daño al espacio político se le hace cuando se negocian los medios de comunicación creo que hemos construido una alianza amplia una síntesis entre diferentes tradiciones políticas donde está el ecologismo político donde está Alianza Verde está también Elsbergs que son unas siglas históricas los verdes donde está Izquierda Unida y donde estamos nosotros creo que es una una síntesis que tiene una vocación de transformar el país hemos alcanzado un acuerdo programático muy serio con un debate intenso entre las organizaciones que creo que ha dado frutos y resultados muy positivos y lo que es el funcionamiento propiamente de la campaña que estamos teniendo porque la verdad es que estoy encantado hay buen ambiente y está funcionando bien evidentemente una campaña siempre es difícil de organizar pero no se atañe al funcionamiento de la coalición y del acuerdo pues la verdad que está siendo muy bueno pues la verdad es que me alegro mucho de oír eso de que de estas coaliciones que estén funcionando no otro día tuvimos a Rosa que la edad es que bueno tenía también nos dijo bastante cosas interesantes y estaba más o menos satisfecha con cómo estaban yendo las cosas pues bueno gente son las 9 y 3 y la verdad es que Héctor en general está bastante ocupado venía si no me equivoco de un acto creo que era con Irene o me he equivocado con Irene efectivamente Irene Montero Pilar Lima Lara Hernández la compañera de Izquierda Unida que va en la lista municipal con Pili y Lara Hernández no Lara Mañas perdón Lara Mañas para ser exactos disculpad el lapsus y bueno la verdad que ha sido un acto muy muy concurrido y donde hemos notado mucho calor ambiental pero sobre todo humano la verdad es que también lo que está haciendo con Pilar de excluirla de los debates cuando la ley que dice que eso hay que denunciarlo porque recordar la gente que no sepa la ser ha montado su debate no municipal y ha excluido Unidas Podemos te dice no es que Unidas Podemos no tenía representación y dices ya pero es que la ley no dice eso la ley te dice que si coinciden autonómicas y municipales tú tienes que dar entrada a la forma a hacer el cálculo con el resultado autonómico en el autonómico Unidas Podemos está nada más ni nada menos en la vicepresidencia pero es que además también te habla de fuerza política relevante que incluso dijeras aunque no tuvieras no tuvieras representación si tuvieras tienes 100 concejales y tal pues a lo mejor también tendrías derecho y en cambio la ser en Canarias tienes ahí al proyecto Drago que no tiene representación y muchas encuestas no le dan absolutamente nada de hecho creo que la mayoría entonces esto ha sido una apuñalada muy fea Sí, sí es lamentable la exclusión de Pilar Lima me parece lamentable y creo que forma parte de esto que estábamos hablando antes un intento de instalar una idea de crear una realidad donde un componente que a veces es fundamental es el silenciamiento de las fuerzas críticas y yo creo que eso está pasando en esta campaña electoral pero vuelvo a insistir va a pasar mucho más en los próximos 10 días vienen con todo y es muy importante estar fuertes estar conscientes de lo que está pasando para poder llevar nuestras propuestas a todos los rincones y defender lo nuestro y orgullosos de ser lo que somos y de ser de lo que somos Pues sí totalmente Héctor nada estamos acabando Dolores nos preguntas que bueno dice que el voto lo tiene en Héctor y Pilar y te pregunta Héctor ¿qué palpito tienes en el país Valencia? igual lo has dicho pero que ha entrado tarde tal le quiere verlo en diferido y nada entonces muy resumidamente por si lo puedes comentar Yo creo que hay muy buenas señales nuestra gente está movilizada se ha levantado esperanza se ha levantado ilusión y creo que con lo que queda de campaña nosotros podemos estar con más fuerza en el gobierno valenciano y hereditar un gobierno progresista pero sobre bases distintas más favorables a las clases medias y trabajadoras así lo siento de verdad no es electoralismo no es estrategia os estoy diciendo lo que pienso Ojalá ojalá yo creo que las cosas van a ir por ahí yo creo que Podemos Unidas Podemos está bastante más fuerte de lo que dicen las encuestas y de que el gobierno del Botanic va a conseguir un éxito que es aguantar yo creo que una legislatura más y quizás más porque la verdad es que la gente está muy cansada de esa corrupción del Partido Popular que aquí en Valencia porque nosotros también somos valencianos hemos sufrido sí, claro claro aquí aquí creo que todos hemos pegado carteles con tu cara que va a ser que veros aquí estamos hombre ahora salimos de aquí y aquí estamos todos en campaña colaborando aquí cuando digo aquí digo el equipo ha descubierto casi todos casi todos habrá alguno que no que todos militamos en algún en algún partido y como casi todos están coaligados con excepción quizá de compromiso en algunas en algunas plazas pero vamos aquí acabamos de aquí y nos vamos a otro lado como casi siempre pero bueno la campaña también es esta hacer activismo en todas en todas partes y bueno como te he comentado antes yo encantadísimo de poder abrirte este espacio y ser un poquito mejor que la ser en ese sentido en ese sentido que por aquí en el chat estaban comentando que era un poco raro porque Pablo Iglesias hace un programa en la ser o no sé qué y era no que era que incluso lo veían como extraño que una cadena como la ser que además es tenida como progresista normalmente haya tenido esta ya bueno ya lo sabemos pero que ostras que hasta ese punto se llega no sé es como vamos a ver cosas gordas todavía en la campaña si tiene toda pinta pues nada Héctor sabemos que tienes que irte son ya las 9 y 8 minutos nada es solamente haberte dado las gracias por venir espero que hayas estado cómodo creo que era tu primera vez en Twitch o de las primeras veces muy bien aquí solemos estrenar a la gente mucha gente que nunca ha pasado por Twitch sí es que eso es un orgullo y nada te invitamos pues bueno por un lado te damos ánimos con lo que te viene porque los próximos días van a ser absolutamente demenciales y esperamos verte mucho más por ahí estoy seguro que en el próximo Gober del Botanic y además también esperamos volverte por redes porque aquí solo aquí una vez no se puede venir hay que venir como mínimo dos veces si hay alguna cosa que quieras añadir antes de despedirte un último minuto así que efectivamente ahora te vamos a dar dos minutos Héctor para que nos cuentes lo que quieras ¿vale? desde la campaña a cómo ha sido tu día en tu tiempo pues mira lo primero que se me ocurre decir es que hoy se cumplen tres años de la muerte de Julio Anguita que fue para mí un compañero un maestro y un amigo y creo que es un buen momento para recordar su figura política yo creo que en estos tiempos de podredumbre en estos tiempos donde la política está tan fea es muy importante tener referentes y Julio sin duda lo era él fue un hombre que se enfrentó duramente a la OTAN criticó un proceso neoliberal de construcción europea que todavía estamos sufriendo algunas de sus consecuencias y formuló una propuesta inequívocamente republicana yo creo que había que ser muy valiente y Julio lo era para hacer eso en los años 90 y a mí me parece que en esta campaña electoral en esta síntesis que hemos construido en la comunidad valenciana donde está el ecologismo político donde está la lucha por la democracia donde está la lucha por los derechos sociales donde estamos aquellos indignados que un buen día nos fuimos a las plazas porque queríamos cambiar el país a mí me parece que en esta campaña Julio está muy presente su espíritu unitario y sus ganas de cambiar este mundo de base así que bueno si queréis como final quería yo recordar su figura política en un día como hoy pues la verdad es que creo que no puede haber dicho un cierre mejor la verdad recordando al maestro una figura que ha marcado tanto y tan fuerte a la izquierda y yo creo que bueno que haya donde esté lo habrá agradecido Héctor un placer haberte tenido aquí esperamos verte en un futuro y ánimo con estos próximos días y contra ese enemigo colosal que combates ahí donde estás un abrazo un placer he estado muy a gusto me he sentido entre amigos y a vuestra disposición un abrazo muy grande un abrazo Héctor hasta luego hasta la próxima después de esta cálida de esta despedida que la verdad es que ha sido muy emotiva recordando al maestro la verdad es que muestra también una calidad humana enorme de Héctor que me de gastar sus dos últimos minutos en darnos un discurso de por qué votarle o de por qué votar a Podemos ha preferido recordar a Julián Guita en estos tres años que estamos ya sin él una figura referencial que yo creo para todos y para todas y bueno la verdad es que nos ha dejado un poco sin palabras yo realmente no sabía qué decir a esta respuesta y ojo y a mí no es fácil dejarme callado tal cual pues bueno además yo incluso hubiera añadido que Julián Guita es una figura que ha marcado a la izquierda a la derecha y a la política de este país hasta el punto que la extrema derecha ha intentado apropiárselo o sea que ha sido como el mayor insulto que le podrían haber hecho en su en su en su día pero bueno nos quedamos con la parte buena por no hacer sangre porque la verdad es que yo creo que para cualquiera que se dedique la política honesta y sincera y de defensa de los derechos humanos Julián Guita es un referente y así debe de continuar efectivamente y nada la verdad es que yo recuerdo hasta Macarena Olona que está ahora reivindicando Anguita que está siendo todo pues bueno muy discutido el tema Olona es que está dando mucho que hablar pero bueno ahora pasamos a actualidad ultra donde vamos a estar hablando de la actualidad internacional y estatal sobre la extrema derecha yo creo que ha sido una entrevista bastante interesante a Héctor hemos tenido el placer de tener a un vicepresidente hablándonos un poco de los entresijos del poder la verdad es que bueno a mí ya había más datos que no conocía que yo creo que ha sido interesante tenerlos en primera plana aquí habrá mucha gente que es de garzón porque recordemos que hoy nos hemos cambiado de día que siempre marea mucho la verdad es que estas cosas nos pueden salir particularmente bien pero bueno estamos aquí no ha salido nada mal y os quiero recordar que somos al descubierto podéis encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes sociales estamos en instagram twitter facebook si os gustan los podcasts tenemos nuestro podcast en la trinchera que tenemos el último grabado pero se resiste desde hace semanas no hay manera está ahí que no quiere salir esperamos que salga muy prontito y por supuesto ayudarnos a seguir adelante haciendo socios y socias desde nuestra web desde el descubierto.org en las que hay distintas cuotas en las que damos todas ellas van con un regalo o cosas especiales que ahora mismo están un poco paradas en este mes de mayo y abril pero que en junio vuelven con toda la fuerza y por supuesto ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution que hacen una enorme labor sea aquí haciendo socios y socias que podéis dar vuestro Amazon Prime cada mes podéis elegir a quien dárselo o ayudando directamente a Spanish Revolution desde su web desde la web de Spanish que hará